Música Luego del recorrido por diversas zonas agrícolas e inversiones económicas, el viceprimer ministro chequeó los acuerdos de la visita anterior. Esta nueva visita del viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca a la isla de la juventud, quien llegó acompañado de varios ministros y presidentes de institutos, deja muchas satisfacciones y trabajo por delante. Poco a poco el pasillo central del Hospital Héroes del Baire va cambiando su imagen. Trabajadores de la MIPIME El Porvenir, junto a los directivos de la principal institución sanitaria del territorio, trabajan en la puesta del falso techo de los pasillos centrales. Esta labor forma parte del plan de mantenimiento constructivo y de remodelación que se ejecuta en el hospital, con el propósito de mejorar la calidad de la infraestructura, la atención a los pacientes y el confort del personal médico que a diario allí salva vidas. Vecinos del Consejo Popular Pueblo Nuevo se congregaron en la tarde de este lunes para presenciar la devolución de varios artículos a un ciudadano de esa demarcación. Varios efectos electrodomésticos, una bicicleta y muchos otros artículos fueron sustraídos de la vivienda y gracias a la oportuna denuncia y el rápido accional de la Policía Nacional Revolucionaria, se propició la rápida detención del sujeto que perpetró ese delito, logrando una loable celeridad en el esclarecimiento de los hechos. La labor mancomunada de los vecinos de la comunidad con las fuerzas de la policía es la mayor garantía de la seguridad de nuestros barrios para frustrar las intenciones de personas inescrupulosas que aspiran a lucrar con la propiedad ajena. Aunque todavía no está totalmente resuelto, el abasto de agua a la población de Nueva Gerona comenzó a mejorar en las últimas horas con la puesta en funcionamiento de la primera etapa de un traspase desde la presa Malpaís 2 que permite ahora incrementar el tiempo de bombeo. La mejoría en el servicio resulta notable, sobre todo en las partes más altas de la capital pinera donde hasta hace poco se realizaba la distribución en pipas. La inversión del traspase incluye una segunda y una tercera etapa acerca de las cuales estaremos informando en próximas emisiones.